El plan de despegue económico surge a raíz de la preocupación del presidente Bukele de ver este estancamiento en el que venimos por décadas y un estancamiento que no ha generado las oportunidades de empleo que nuestros ciudadanos se merecen. Él nos pide a todo el gabinete económico, somos más de 20 instituciones que estamos trabajando en este esfuerzo, que identifiquemos cuáles son esas acciones que debemos de tomar, esos cambios que debemos de hacer en la forma de trabajar que se desencadenen en mayor inversión, tanto local como extranjera, y también en mayores exportaciones. Entonces, básicamente es decir, que es todo lo que cada uno debemos de hacer para poder alcanzar este crecimiento y reactivar nuestra economía en el más corto plazo. Gracias por ver el video.